El Señor se ha fijado en ti La belleza de tu alma enamorado al Creador No temas, tu gozo es Él Su espíritu desciende hoy Y la gracia se derrama hasta llenar tu corazón El mejor regalo es tu simaría Hablas en mí Según tu palabra He aquí la esclava del Señor El mejor regalo es tu simaría Hablas en mí Según tu palabra He aquí la esclava del Señor Tu cuerpo azucena en flor Da la carne al hijo de David Eres madre porque nada es imposible para Dios La canción más bella es tu simaría Hablas en mí Según tu palabra He aquí la esclava del Señor La canción más bella es tu simaría Y hagas en mí Y hagas en mí Según tu palabra He aquí la esclava del Señor La canción más bella es tu simaría 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 El error de la canción más bella es tu simaría Ven a mí Cambí a mí Cambí a mí Con tu manso Lleno de amor Madre, eres tecura, eres una flor blanca y preciosa. Madre, eres tecura, eres una flor blanca y preciosa. Madre, eres tecura, eres una flor blanca y preciosa. Madre, eres tecura, eres una flor blanca y preciosa. Madre, eres tecura, eres una flor blanca y preciosa. Madre, eres tecura, eres una flor blanca y preciosa. Madre, eres tecura, eres una flor blanca y preciosa. Madre, eres tecura, eres una flor blanca y preciosa. Madre, eres una flor blanca y preciosa. Madre, eres tecura, eres una flor blanca y preciosa. Madre, eres tecura, eres una flor blanca y preciosa. Háblame, María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz Acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase Te hablaré de aquel momento en que el ángel me anunció que de mí nacería el Mesías salvador Te diré que al abrazar entre mis manos al Señor, abracé su voluntad, le entregué mi corazón Quiero hacerte comprender, porque en silencio y humildad, quiso Dios acercarse y al hombre salvar Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de él como tú Háblame, de tu Hijo, de tu Dios, háblame, háblame Háblame, María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz Háblame, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase Te hablaré de su niñez, su despertar, su juventud Te haré ver sus sentimientos, sus deseos, su inquietud Fue creciendo su amor, hecho de gestos sencillos, siempre dio felicidad, olvidado de sí mismo Y en su conciencia maduró, su ser hijo de Dios, seguí de lejos sus pasos Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de él como tú Háblame, de tu Hijo, de tu Dios, háblame, háblame Háblame, María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz Háblame, de tu Hijo, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase Grande fue mi sufrimiento, porque el mundo no entendió, que aquel a quien condenaba, fue juzgado porque amó Quise haber muerto por él, pero yo necesitaba De su vida y salvación, de su sangre derramada Ante mi Hijo muerto en cruz, yo también puedo decir Con esperanza en el alma Me amó y se entregó por mí Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de él como tú Háblame, de tu Hijo, de tu Dios, háblame, háblame Háblame, María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz Acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase De tus labios brota un nuevo, hágase Sea Sea Amén. Es lindo el suelo cuando te miro, cuando estoy juntito a ti, mi vida es feliz, se pierde el miedo, se alenta el reloj, todo es tan bueno. A tu alrededor, no existe soledad en tus brazos, no existe el frío, eres tú la mujer que aclavo con todo mi corazón. María bendita, eres la reina de mi vida, mi alegría, eres tú mi eterno amor. María bendita, eres el fuego que me arde, la llama viva, eres tú mi dulce madre, como lo dijo Jesús. Yeah, 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 yeah. No existe soledad en tus brazos, no existe el frío. María bendita, eres tú la mujer que aclamo con todo mi corazón. María bendita, eres la reina de mi vida, mi alegría, eres tú mi eterno amor. María bendita, eres el fuego que me arde, la llama viva, eres tú mi dulce madre. Todo es tan bello, todo es tan bello, se alegra el cielo, sonrisas resaltan al pronunciar tu nombre eterno. María bendita, eres tú la mujer que me arde, la llama viva, eres tú mi amor. María bendita, eres tú mi amor, amable y siempre alegre. Eres, rostro deslumbrante, impresionante, ojos radiantes. Ah, amor incomparable, nadie como tú, mi María dulce madre. María bendita, eres la reina de mi vida Mi alegría, eres tú mi eterno amor María bendita, eres el fuego que me aleja La llama viva, eres tú mi dulce madre Como lo dijo Jesús Como lo dijo Jesús Santa María Reina del cielo No te olvides de mí Abre mis ojos para ver la verdad Haz que mis manos nunca cansen el mar Aléjame de aquel lugar De aquel lugar que tú no estés A lo que es tuyo acércame Y no me dejes nunca más Te ofrezco mis pobres lágrimas A cambio de un poco más de fe Oh reina de los ángeles Oh reina del amor Haz de mis labios Oración nada más Haz de mis brazos Una cruz infinidad Aléjame de los ángeles Alejame de aquel lugar De aquel lugar que tú no estés A lo que es tuyo acércame Aléjame de aquel lugar Y no me dejes nunca más Te ofrezco mis pobres lágrimas A cambio de un poco más de fe Oh reina de los ángeles Oh reina del amor Del amor Virgen del Carmen Meña Madre del Salvador De tus amantes hijos Hoy el cantar de amor De tus amantes hijos Hoy el cantar de amor Dios te salve María Dios te salve María De tu amor Dios te salve María Dios te salve María Dios te salve María Dios te salve María Estrella que nos guía Hacia el sol del Señor Estrella que nos guía Hacia el sol del Señor Junto a ti nos reúnes Nos llamas con tu voz Quieres formar de Chile Un pueblo para Dios Quieres formar de Chile Un pueblo para Dios Dios te salve María El Señor La yora del Señor Un pueblo para Dios Que nos guía Estrella que nos guía Estrella que nos guía Destrella que nos guía Estrella que nos guía Hacia el sol del Señor Estrella que nos guía El pueblo en marcha, en busca de tu luz. Guíanos, Padre Nuestra, llévanos a Jesús. Guíanos, Padre Nuestra, llévanos a Jesús. Dios te salve María, déjame en bella flor. Estrella que nos guías, hacia el sol del Señor. Estrella que nos guías, hacia el sol del Señor. Haznos cristianos, Madre, cristianos de verdad. Hombres de fe sincera, de viva caridad. Hombres de fe sincera, de viva caridad. Dios te salve María, déjame en bella flor. Dios te salve María, déjame en bella flor. ¡Gracias por ver el video! 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 María nos ayuda, que puede palmar, amacemos cruces juntos hasta el final. Nuestra meta es la santidad. Como una tarde tranquila, como un suave atardecer, era tu vida sencilla en el pobre Nazaret. Y en medio de aquel silencio, Dios te hablaba al corazón. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Enseñanos, Madre buena, cómo se debe escuchar al Señor cuando nos habla. En una noche estrellada en la tierra, que dormida, hoy descansa en su bondad. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Y sobre todo, María, cuando nos habla en los hombres, en el hermano que sufre. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Para escuchar su voz. Para escuchar su voz. Padre, eres cerdura, eres una flor. Blanca y preciosa, llena de amor. Sí, señora, ven, 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 ven. De amor. Virgen, bella señora, reina, madre de Dios. Preciosa e inmaculada, gloria al Señor. Sí, Señora, ven a mí, ven, ven a mí. Púbrenos con tu manto lleno de amor. Sí, Señora, ven a mí, ven, ven a mí. Púbrenos con tu manto lleno de amor. Púbrenos con tu manto lleno de amor. Púbrenos con tu manto lleno de amor. Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo fui alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar. Una madre siempre espera su regreso. Que regalo más hermoso que a los hijos da el Señor. Es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Gracias por ver el video. 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 Gracias.